Música Ay, ojitos, pajaritos, como me han atormentado Vale más que no me miren si no han de estar a mi lado Pajaritos, pajaritos, huelen pronto a la montaña Y le dicen a Cupido que también la vista engañar Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero mirarlos si ustedes no están Huelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar Ya se van los pajaritos, ya emprendieron el bolido Ven buscar esos ojitos que no me han correspondido Ojitos malvados, ¿a dónde andarán? Yo quiero buscarlos si ustedes no están Vuelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar Oh, 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 oh Gracias por ver el video